Presente en la reunión con Sánchez, la presidenta de Navarra, María Chivite, valora muy positivamente que la comunidad foral gestione su desescalada en la fase 3, a la vez que pide conocer las condiciones en las que se desarrollará la nueva normalidad. Además, la presidenta muestra su satisfacción porque la comunidad foral gestione el ingreso mínimo vital.